Podríamos entender desde el rango que yo investigo a la información como una serie de datos estructurados que se tienen plasmados en un soporte. En mi caso, como un bibliotecólogo ayuda a otras personas a buscar información, a satisfacer sus necesidades informativas, creo que lo que me motiva es ver que la gente se vaya con la información en la mano y que la empiece a leer, a consultar, a asimilar y que la utilice, que le sirva de algo. La información es muy importante para enfrentar diferentes hechos o sucesos sociales o como lo que vivimos actualmente esta contingencia sanitaria y poder tomar acciones para prevenirla o para combatirla. En esta época actual que estamos viviendo ante la pandemia, yo creo que la información y su organización, conservación y tenerla accesible es la que le ha servido mucho al sector salud para poder enfrentar los tratamientos, el desarrollo de la vacuna o los posibles medicamentos que vayan ya surgiendo. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a la información, a una información confiable y fidedigna que ya la tenemos en los medios electrónicos.